Música ¿Cómo están? Aquí ando, miren, ando en la primera práctica de las niñas de soccer De fútbol, pues, aquí estoy sentada, aburrida Veo que todas las otras señoras tienen niños chiquitos y se van al parque con los niños otros chiquitos Si yo no tengo niños chiquitos, hay quien llevar al parque Si tengo ganas de otro bebé, pero no se puede, ya tengo muchos bebés Y luego esta pasa y pasa gente Y me da vergüenza estar lo viendo Pero estoy en el parque para venir a caminar, me dan ganas de a la otra venirme a caminar Mañana tienen su primer juego y es su primera práctica, ¿ustedes creen? Es que las... Llené la aplicación muy tarde O sea, una semana tarde Y tenían que haber empezado la semana pasada Y nada, que yo No supe Porque me llevó la... el papel de soccer La... la... el anime lo llevo muy tarde Y este... Y si este... se las llené tarde y había... Y luego el martes tenían que practicar Pero no había práctica porque estaba lloviendo Estaba nevando Y ahora está bien bonito el día para andar afuera Porque está nublado, pero está bien caliente Entonces... No bien caliente, pero está bien ¿Entienden? Y ahorita las voy a llevar al McDonald's Y estoy como que entre si quebro la dieta o no Quiero quebro la dieta, pero sé que no debo Porque en la noche voy a lamentarlo Pero no se me antoja tanto una hamburguesa Sino los chicken nuggets y las ensaladas Entonces no sé, a lo mejor me compro una ensalada Con unos chicken nuggets o no sé La hamburguesa casi no se me antoja Les digo, venía con un chongo Nomás que me empezó como a doler la cabeza No estoy impuesta a andar con liga Hostia, a ver si les gusta la práctica Porque las veo muy... Muy decepcionadas Se me dice que ni les va a gustar Pero pues ya... Oiga, ¿cómo cuesta meterlos a jugar, no? ¿No les hace? Bueno, no es tanto... Bueno, a mucha gente no se le hace tanto Pero son 190 dólares Por las dos Pero... Y quería meter a los otros niños Y ellos no quisieron Y son los que más necesitan Porque se la pasan jugando con... En los juegos Necesito sacarlos de la casa Y ya no haya ni cómo Ya mero es hora de que salgan Falta en 15 minutos Entonces ahorita las veo Ahorita cuando vengan las niñas Para ver como si les gustó o qué Ojalá que les haya gustado Si no, ni todo lo que pagamos Ni en zapatos Ni en uniforme Y en todo eso Si les gustó estas dos hermanas, estaban como, luchando, empujando y luchando yo estaba pensando, yo me iba a parar y yo dije no el guay no dijo nada? lo hizo, porque eran sus hijas oh, eran sus hijas? y uno de los que se quedó ¿cuál? como, empujando a los demás ay, yo bien chismosa queriendo saberlo y esa, tuve que salir porque ella tenía asmina lo bueno que les gustó verdad? porque mañana tienen juego tenemos un juego entonces ya vamos al Mcdonald, vamos a ir al Mcdonald a quebrar la dieta ya me decidí, me voy a comprar unos chicken nuggets y para la chinga la ensalada, he estado comiendo bien toda la semana y un día no me va a matar ¿eh? mamá, ay, ¿quieres ver a tu doggie? Muppet, salte, Muppet Muppet ven aquí, baby baby no se ve mamá, tal vez porque es dark and black y desde hace rato llegamos y quebré la dieta no pude contenerme no pude contenerme no pude contenerme mis ansias y mis antojos sin mi hambre voy a tener un juego mañana a ten, ya empieza, Muppet me dije una elma trucul privada ven y luego bañé a los perros y Muppet está subido y subido a mi cama y me la va a mojar toda tú deعم ese sensor Es que mañana Van a venir a ver al Po Al hijo de Mbappe Porque quieren cruzarlo con una perra Ya me vine y me senté aquí en mi desk Miren, tengo un cochinero aquí en mi desk Apenas lo agarré y ya tengo maranero Tengo que pagar los biles No pagué ahora porque no veo monedota el día Y es viernes y ahora es día de pago Pero aquí los voy a dejar Ya saben, yo sé que este estuvo muy corto Y no hable mucho Bueno, qué bueno que no hable, ¿no? Porque me la paso a hablar y hable en mis vlogs A ver si mañana les hago vlog de... A ver si mañana les hago vlog del juego de las niñas Porque va a ser su primer juego Y este... Y a ver qué más les pongo Entonces sí, suscríbanse Denle like Si les gustó Pero suscríbanse Dejen comentarios No sean gachos Y... Está más loca ella Y sí, bye